¡Ganamos! 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 Daniel Peredo se cumple en tres años del fallecimiento de la voz de la selección peruana. La voz de Daniel Peredo se hizo inseparable de los partidos de la selección peruana, pero el destino impidió que pueda disfrutar del Mundial Rusia 2018. Los partidos de la selección peruana no solo quedan en el recuerdo de los hinchas por las emociones que deja o la importancia que tienen, sino también por los intérpretes que convierten en palabras lo que se vive en el terreno de juego. Daniel Peredo fue un ejemplo de ello, con su inigualable estilo. Daniel Peredo, aquel periodista que nos enseñó a querer un poco más a la selección peruana, falleció hace tres años producto de un fulminante infarto después de jugar un partido de fútbol con sus amigos. Peredo nos dejó a los 48 años cuando se alistaba a cumplir su máximo sueño, narrar un partido de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018. Este suceso estremeció a los millones de peruanos que vivieron cada uno de sus relatos en el histórico camino de la bicolor, que volvió a un Mundial tras 36 largos años de ausencia. Jefferson Agustín Guadalupe, por su mamacita, con los huevos de Vargas. Un gol más va a haber. Gloria Perú en las alturas. O el famoso, la tocó, la tocó, fueron una de sus frases que dejó para el recuerdo. A Rusia deberíamos ir a disfrutar un Mundial después de 36 años. Seguramente conforme vaya acercándose el Mundial nos volveremos un poquito más exigentes, pero hoy Perú debería ir responsablemente a disfrutar de una fiesta, señaló Peredo en su última entrevista con Jesús Alzamora. Las muestras de respeto, cariño y afecto hacia el periodista no tardaron en llegar. Incluso se mantienen hasta ahora, tres años después de su partida. La voz de Daniel Peredo nunca se irá de la memoria de los hinchas peruanos. Gloria a ti en las alturas, tal como lo dijo alguna vez en su relato. Nunca se deben olvidar a aquellos que dejaron su huella en el mundo, que destacaron por su gran trabajo y compromiso. Siempre será recordado este narrador. ¿Crees que tuvo una gran trayectoria en la TV peruana? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para que te enteres de las próximas noticias. Hasta luego.